Buenos días chicos, chicas, ¿cómo están el día de hoy? Buenos, buenos, muy buenos días. Uy, la luz de aquí de mi cocina no ayuda, no ayuda. Chicos, nosotros ya nos levantamos, gracias a Dios. Como se pueden dar cuenta, ya llevo mi bata de doctora, de enfermera, porque pues vamos a ir a trabajar ahora sí, hay que aprovechar los días que hay trabajo. Entonces, ya ven que estas dos semanas no trabajé mucho y pues ando así, tristilla, porque pues yo lo que quiero es trabajar, aunque llegue bien cansada, ¿verdad? Pero hace falta el trabajo. Entonces, hoy sí voy, mañana también si Dios me da licencia. Y pues nada, ya nos levantamos. Palomita hoy no trabaja. Ya ven que ayer no fue tampoco porque andaba poquito mala. Y pues sigue enferma. Pero la casa que me toca, chicos, pobrecita, hasta ella sabe. Por eso va a hacer el esfuerzo en acompañarme, porque esa casa sí está pesada. Está muy sucia, muy tirada. La señora no cuida la limpieza. Entonces, pues pobrecita, me va a acompañar mi hija. Y ya ahorita se anda haciendo su café. Yo ya me preparé el mío también. Me lo hice en este vasito para llevármelo, para Tugo. Para Tugo. Y sí, chicos, les quiero pedir una disculpa. Ya está el vlog del día de hoy. Ya se subió para si quieren ir a verlo, pues ya está en el canal. Ayer no sé qué es lo que estaba pasando en la plataforma o en mi internet o con mi YouTube. No sé. No podía subir el video y no podía y no podía. Intenté como unas 10 veces y no pude. Entonces dije ya. Me desesperé y dije lo voy a dejar ahí. Y mañana Dios dirá si se quiere subir y si no, pues no sé cómo lo voy a hacer. Porque no me quería, no quiero como... Quiero subir el vlog al día. ¿Sí me entienden? Si hoy grabé, hoy lo subo. No, hoy grabé y lo subo dos días después. Pues no quiero yo hacer eso porque no me quiero recargar. No quiero recargarme. Entonces, pero a veces pues es inevitable porque no está en nosotros sino en el internet, ¿verdad? O tal vez en la plataforma de YouTube. No sé. Entonces, pues nada. Pero ya, ya ahorita ya lo subí. Fue lo primero que hice al levantarme. Bueno, di gracias a Dios, me lavé mi cara, me agarré mis mechas y me cepillé mis dientes y ya me vine a subir al video y ya, bendito sea Dios, que ahora sí no tuve nada de problema. No sé, de verdad. No sé por qué no se quiso subir. Pero bueno, ya. Ya, eso ya está ahí. Para la que guste pasar a verlo, vaya corriendo. Me deje sus comentarios. Ahora sí que voy a sonar como las YouTubers más famosas, ¿verdad? Ahora, vayan corriendo, déjenme su huellita de amor, déjenme todo allí. No se crean. Pero ya, ya está, ya está el vlog, ¿ok? Y pues ahorita voy a arrancar con el vlog del día de hoy. Voy a ver qué tanto puedo grabar, como les digo y siempre se los he dicho. Cuando voy a trabajar no hay mucho que grabar, pero voy a tratar de subir lo más que pueda. ¿Verdad? Y pues nada, Alex no fue a la escuela porque sigue enfermo. Pues la niña también sigue enfermita, sigue malita, mija. Todos malos, chicos. Yo también voy a tomar unas pastillas yo porque también ya me empecé a sentir mi cuerpo así medio cortadillo. Y no, no quiero enfermarme, no quiero enfermarme. Por ahí me dijeron que me están mirando más ceja. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Aunque sí me están saliendo pelitos, la verdad. Pero ¿saben qué voy a hacer? Que voy a cambiar la solución. Porque esa que compré es del 2%. Voy a comprar del 5% a ver si esa es más así, más rápida. Pero sí, sí me están saliendo más pelitos, chicos. Y espero que me salgan más porque pues imagínense, para traer un hilo ahí y no es que yo me la haya sacado, sino que pues así siempre la he tenido. Bueno, tal vez antes la tenía un poquito más, un poquito más rellenita, pero pues con el tiempo ya saben, se van cayendo los pelos, ¿verdad? Y se va cayendo todo, o sea, por Dios. Entonces, sí, muchachos. Aquí arrancamos el vlog del día de hoy. Pídenle, hagan changuitos, hagan changuitos para que pueda grabar más para ustedes. Porque pues ya ven ustedes, luego sé que andan quejando que bien cortitos y que sabe cuánto. Bueno, entonces, yo me voy a ir a trabajar, chicos, y nos vemos más tarde cuando regrese del trabajo, ¿ok? Bye. Chicos, chicas, muchachos, ya llegamos de trabajar. Bien cansada. Y compré, llegué a la tienda a comprar, no hombre, ya me salvé la vida, chicos. Unas sopas fake de lata. De la sopa Progreso, para darle a Palomita. Pobrecita de mi hija, pues me fue a ayudar, pero pues anda cansadita, ¿verdad? Y malita. Y para darle a Alex también una sopita con pollito fake. Y voy a, compré también de estas papas de las grandototas, para meterlas en el horno, hacerlas con bacon y queso. Bien buenas, papas en el horno. Y pues no sé qué más hacerle al ruso. Y traigo las manos llenas de perfume. Ando bien mareada, con ganas de... Alex, sin zapatos. Gracias, mijo, thank you. No te quejes de que andas malo. Ven, ven, ven lo que les digo. Yo ya llegué haciéndola de enfermera, ya llegué dándole medicina y todo. Pero les digo yo, que traigo olor a perfume en mis manos, porque llegamos a Ulta a aprovechar los descuentos de la niña. Y ya nos volvimos a surtir. Ya nos volvimos a gastar lo que acabamos de ganar. Puras pinches fallas con nosotros. Es que compramos unos regalos, chicas, pues. De modo de llegar con las manos vacías allá, pues. Entonces, ahí le llevo su regalo a mi hermano, a mi pequitas. Le llevo su regalito. Este, chiquito pero sustancioso, ¿verdad? Y sí, mamá, y a mí que me vaya a comprar un huesito, un huesito, mamá. Comprame un huesito, mamá. Comprame un huesito. Entonces, la palomita los está envolviendo. Está envolviendo ahí mis, los regalitos, ¿verdad, mija? No vayas a raspar el vidrio de abajo, mija. Y miren la sopa que compré, chicos. Es de la pasta Progreso. Pues es igual como la que hice yo. Pero pues para pronto, ya. Y yo me voy a calentar el pollito que me sobró ayer. Y el arroz. Y aquí están las papas grandes, cortotas que compré en el full iron. Para hacerlas en el horno. De estas grandotas, chicos. Miren. Y ahí está la sopa. Esta les voy a dar a mis hijos ya, al niño. Porque no ha almorzado nada, no ha comido nada. Entonces le voy a servir ya de una vez. Para que coma su sopita. Y que se componga porque, pues otra vez sin ir a la escuela, no. No, no, no. Y pues ya mañana tampoco va a ir porque ya mañana es viernes. O sea, por Dios. Chicas, ahora ando contenta porque sí trabajé. Aunque ya me gasté el dinero. Pero ya, por lo menos ya no hubo fuga de la cuenta. Mijua, ven a comerte tu pollito fake. Ándale. Pero te comes todo, mija, por favor. Compré nada más dos latas. Miren, alcanza para dos personas. Cada lata es para una persona. ¿Verdad, mija? Pues ya, por lo menos ellos ya van a comer. Ahorita el que me apura es el ruso. ¿Qué le voy a dar de comer al ruso? Hubiera comprado tres latas, ¿verdad? Para haberle dado también al ruso una lata. O sea, por Dios. Miren lo que compré ahorita que les digo que ya me fui a gastar lo que me gané. Me fui a comprar estas, estas, ah, pestañas de House of Lashes. House of Lashes. Y me compré... House of Lashes de Pestañas. Y me compré mi perfume de Marc Jacob. Compré este. Ya lo abrí. Me gusta, me gusta el... La forma que trae. Huele bien rico este perfume. No soy muy adicta a este tipo de olores, pero... Está pasaderito para mis gustos. A mí me gustan más los olores cítricos. Aquí, este se lo dieron a Paloma. Porque ya es... ¿Sabe qué? Es un vio de posición o no sé qué. Es de este diamante, algo así. Le regalaron una tarjeta de $25. Oh! Y pues no trae mucho. Trae una máscara de Clinique. Y trae... Este para los foros de Pork Professional. Es lo único que trae la cajita. Y por su cumpleaños. No sé qué fue lo que le dieron. No sé. Y pues en la compra... Ay, compré otra cosa para mi hermano. Pero eso no lo voy a enseñar. Porque puede ver el video. Y pues ya no es sorpresa, ¿verdad? Y pues en la compra de eso, pues me regalaron mi... ¡Cobijita! ¿Mi cobijita? Está manchada, creo, de algo. Puede ser un hilo. Mi cobijita pachona. ¿Está manchada o qué? A ver. Si no, para que me la cambie. No, eran de estas pelucitas. Entonces ya tengo mi cobija. También igual que la de Paloma. Y pues mi perfume. Y así. Y la cosa que le regalé a mi hermano. Que le voy a regalar a mi hermano. Así que eso fue lo que fuimos a agarrar allá. Paloma también agarró unas cosas. Agarró un delineador de Anastasia para las cejas. ¿Qué más agarró? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué más agarró. Pero eso fue lo que fuimos a comprar, chicos. Así que ya nos gastamos el dinero. Mi amor. Aquí seguimos. Seguimos en la envolvedera de regalos. Paloma no termina. Como son bien muchos regalos, no termina. Estoy lavando, chicas. Mi guerrero. Miren todas las toallas que tengo que lavar. Ropa del ruso. Ay, no, no, no. Qué horror. Trastes. Ya lavé un montón. Y siguen habiendo trastes. Aquí estoy cociendo las papas. Nada más voy a cocer tres. Tres papas. Ya comí yo. Ya no quiero comer. Te traigo como mucha, mucha sed. Eso es lo que traigo. Ya me puse a darle una barrida a toda la casa. Chicas, mi cama no la he tendido. Pueden creerlo. Y ni la voy a atender. Porque pues ya se hizo de noche. Y ya me voy a dormir. Pues ya para que la atiendo. Acá mi muchacho. Sigue enfermo. Malito, malito. Pero no deja la jugadera. ¿Verdad, mijo? No. Miren. ¿Pueden creerlo? Y miren. Miren su sartén de garras. Cochino también. Ustedes creen que no puedo terminar de lavar yo. Miren. Vean. Vas tus suces por donde quiera. Yo sí lavo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay no. Qué horror, chicos. Ya no tardó en llegar el ruso. Y yo todavía ni siquiera. Ni siquiera he terminado de hacer de comer. Saqué toda la basura. Y ya afuera pues sigue el basural, chicas. El basural de las hojas y todo eso. Y pues lavando, lavando, lavando. Mañana me voy otra vez a trabajar. Y esto no se acaba, chicos. No se acaba. Ahorita voy a echarle a su cuarto de Alex. Aquí está bien oscuro mi cuarto. Le voy a echar en su cuarto de Alex. De ese desinfectante para los microbios. Eso es lo que voy a hacer. Y pues nada, chicos. Voy a ver a ver qué más. A ver qué más les puedo grabar. Como les digo, cuando yo trabajo no hay mucho por hacer, chicos. Mañana, este... Pues mañana me voy otra vez a trabajar. Y pues no sé. No sé si haya... O mañana a lo mejor va a venir una de mis amigas. Porque el ruso invitó a su esposo que fuéramos por allá a una... Es como una cantina. Pero es como un bar. Y hay karaoke también. Entonces a lo mejor vamos a ir. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Pero a lo mejor vamos a un ratito ya en la noche. Y si sí, que por algo salgamos. Pues ahí sí les voy a grabar poquito más, ¿verdad? ¿Dónde dejé mi tripoy chiquitito? Mi tripoy chiquitito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Ah, está bien bonito, eh. ¿Dónde dejé mi tripoy chiquito, mija? Caray. Ay, caray, ay, caray. ¿Es el pequitas ese? A ver si llega así como lo estás poniendo, mija. Porque con eso de que las maletas todas las revisan y las trackean y las avientan. Yo no creo que llegue en buen estado ese. Oh, acá está mi tripoy. ¿Verdad? Pero bueno, en fin. Voy a ponerme a lavar esos trastes, chicos. Y pues, ahorita los veo. Ok, voy a ver qué tanto puedo grabar, chicos. Y pues, ahorita los veo. Y pues, ahorita los veo. Y pues, ahorita los veo. Ya metí ahí las papas en mi pequeño horno chiquito eléctrico para no prender el grande, ¿verdad? Entonces, ya las metí aquí. Les puse, ay Dios. Les puse mantequilla, bacon. Primero las cocí en agua con sal. Y las medio, medio cocí. Están todavía un poquito duras, pero ya con lo que se van a calentar aquí, pues yo me imagino que ya terminan de coserse. Y miren, chicas. Otra vez ya salieron más trastes. No, no, no. Puras fallas. Y pues, ya sigo lavando, chicas. Pero ya, ya. Ya nada más me queda poquita ropa del ruso. Y Paloma sacó su ropa, que tenía sucia y pues ya. Y sigo con mis toallas. Pero pues eso siempre lo lavo aparte porque lo lavo con cloro y vinagre. Y pues nada. Ya el ruso ya me llamó, que ya no tardé en llegar. Ahí viene ya en camino. Así que, ¿pueden creer que nada más le voy a dar eso de comer al ruso? No te van a agradecer nada. Sí, pues como yo ya comí pollo y arroz, por eso pues ya. Ya estoy bien llena, ¿verdad? Y el ruso nada más se va a comer una papa. O sea, por Dios. Pero ya, ya no, ya ando cansada, chicas. Ya me voy a ir a bañar ahorita. El cabello no me lo voy a lavar porque no, no, no quiero que... Como ya es tarde y son apenas las 6.47 de la tarde. Pero como ya está oscuro, chicas, yo ya tengo ganas de ir a dormirme. Y no me quiero mojar el cabello porque de aquí a que se me seque. Un relajo. Y no me gusta secármelo con la secadora. Así que el cabello se lava hasta mañana. Hasta mañana. Así que, miren nomás qué greñero. ¿Pueden creer qué greñero? Pero ya me lo voy a cortar, chicas. Hasta ahí así yo creo. Va a andar mi colita bien chiquita. No le hace, pero hace falta cortarse el cabello, chicos. De verdad que hace falta. Hasta el día 15 me lo corto. O sea, pasado mañana. Pasado mañana me lo corto. O sea que el sábado. El sábado meto tijera, chicas. Y pues nada, voy a esperar a que llegue el ruso. Y pues... Yo creo que va a ser todo lo que les voy a grabar el día de hoy, chicas. Así que nos vemos ahorita. Chicos, ya me bañé. Como les dije, el cabello no me lo mojé. Ya me bañé, ya me bañé. Ya todo aquí, todo mojado. Este, ya voy a dejar el vlog aquí, muchachos. Espero que tengan una bonita noche. Una bonita tarde. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Ya se acabó el día. Me quedó son las 8. Y pues ya. Yo con mis enfermitos aquí. Ahorita le voy a dar más medicina a Alex. A Paloma también. Paloma entra a trabajar mañana muy temprano. La tengo que llevar temprano. Me voy a embarrar Vicks por todos lados. Va por Ruk. Para que se... Para que se mejoren. Porque... Está difícil. ¿Verdad? Me abre la cara porque me puse mi... Mi Epi Duo. Me lavé la cara bien lavada. Pero me voy a estar viendo aquí. Aquí esta parte de aquí. Me abre. Yo me puse mi... Mi crema para los ojos porque... Esta, la Epi Duo. Así me la ponga nada más en este granito. Me reseca toda la cara. Y también parte de los ojos. Entonces, primero me pongo la de los ojos. Y luego ya... Unas ojeras, chicos. Uy. Uy. Y este... Y primero me pongo la de los ojos para que ya... No me reseque tanto. Pero de todas maneras sí me alcanza de resecar. Ahorita ya me puse también el... El líquido. En las cejas. A ver si me salen más. Pero pues, creo que no. Voy a cambiar del... Este que agarré yo mensa. No me fijé. Es del 2% y yo tengo que agarrar del 5. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar del 5% para que me haga más efecto, yo creo. Más rápido. ¿Verdad? Entonces, pues sí, mis amores. Hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Nos vemos mañana si Dios quiere. Miren, mi cama ni la atendí el día de hoy. Porque, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si ya me voy a dormir, pues ya no la atendí. Así que... Nos vemos mañana si Dios quiere. El ruso no ha llegado. No ha llegado. Más triste. Voy a seguir lavando. Ya nomás a secar. A secar y ya. Entonces, sí, muchachos. Ay, se ve que me entró mi ojo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que pasen buenas noches. Los quiero mucho. Besos a todos. Y hasta mañana. Bye. 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 Bye.